En los tiempos de las fake news los medios de comunicación profesionales y con credibilidad son más que necesarios, independientemente. De los formatos de su publicación, periódicos impresos, páginas web, cuentas de redes sociales, siempre ha sido y será necesaria la credibilidad en los medios informativos, hasta el punto de que se puede afirmar que un medio sin credibilidad es prescindible, asegura Javier Darío Restrepo, periodista colombiano de vasta experiencia, especializado en analizar los aspectos éticos de la información. Sin satanizar a las redes sociales, Restrepo identifica que el poder de lo digital ha ido a la par con el debilitamiento de la credibilidad periodística porque el uso de esta tecnología ha fomentado el inmediatismo y la desaparición de las fuentes, dos factores que conspiran contra la credibilidad. El inmediatismo no deja espacio ni tiempo para la confirmación, ni para el análisis de los hechos. La ausencia de fuentes, a su vez propicia las informaciones caprichosas, subjetivas, y sin apoyo. En el hecho real todo esto le parece que son condiciones que se convierten en un reto ético y técnico para... El periodista que quiere hacer uso de esta tecnología para aprovechar sus fortalezas y evitar lo que debilita su identidad profesional, aún así, no ve que todo esté perdido, está comenzando a multiplicarse esa clase de información con valor como... Reacción creadora frente a la crisis que lo digital ha traído consigo. Son estimulantes ejemplos el diario.es, HuffingtonPost.eu, Mediapart.fr, Lasillabacia.col. Asegura que se trata de diarios digitales que han descubierto la necesidad por un lado de uno, una financiación que no ponga en peligro su independencia y, por tanto, su credibilidad dos, una reinvención de la información noticiosa, distinta en todo. De la tradicional, convertida en mercancía, y tres, una relación nueva con el receptor de la información, que de vertical, llega a ser horizontal. En este proceso percibe que tampoco las audiencias son ya del todo crédulas respecto a informaciones carentes de ética, los lectores en quienes se da el proceso de buscar información, dudar, creer, confiar y ser influidos. No son una mayoría, pero existen. La tendencia general es la de la lectura rápida de titulares, sin preguntas ni análisis, es en esta clase de lectores en donde cunde el engaño. Las prácticas informativas en el mundo digital multiplican esa clase de receptores, en cuanto a los que hacen reflexión y juicios éticos a la prensa, los percibo como una minoría dentro de la minoría, más o menos éticos. Es coordinador de uno de los consultorios éticos más respetados de los medios de comunicación latinoamericanos desde la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Darío Restrepo ve que el dilema de lo correcto y lo incorrecto en la prensa de la región es un debate que por fortuna se sigue dando, desde sus orígenes. El periodismo, en el mundo, recibió una impronta mercantil, informo para vender, sin embargo en esos remotos orígenes se pueden encontrar testimonios de periodistas que entendían y practicaban el periodismo como agente social. El desarrollo de una conciencia ética de la profesión ha planteado desafíos como el de subordinar lo económico a lo profesional periodístico. La crisis actual provocada por la emergencia de lo digital, tomada como una oportunidad, ha orientado al periodismo latinoamericano que quiere sobrevivir a revisar los criterios sobre la noticia que de sensacional y comercial debe llegar a ser influyente e integral. Esta revisión deja atrás, la visión elemental y primitiva de lo sensacionalista y da lugar a la aparición de la noticia que estimula la participación del lector transformado en sujeto de la historia. Restrepo divide a los profesionales de los medios de manera tajante, Pues conoce a los periodistas y directivos de todo el continente. Hay quienes ejercen el periodismo como una pasión y una misión, por lo que los años les traen consigo una madurez ética en el ejercicio profesional. Si, por el contrario, es una profesión para obtener dinero o fama, se envejece con una costra de cinismo, sobre la enseñanza de la ética en las escuelas de periodismo continentales, asegura, Ahora, la información que tengo es que muchas facultades de comunicación periodismo lo abordan y se acercan incluso al consultorio ético de la FNPI como instrumento auxiliar. Lo que es cuestionable es la Metodología utilizada con frecuencia aplicada por profesores que creen que la ética se enseña como una materia cualquiera, matemáticas, inglés O ciencias, no se trata de dar un conocimiento sino de crear una sensibilidad. Allí está la diferencia y el Gran desafío para las universidades A. U. T. O. R. I. T. A. R. Y. S. M. O. Y. Libertad de expresión cuestionado sobre cómo la llegada de gobiernos autoritarios a la región Aún en Estados Unidos, ha impactado a los medios de la región, el periodista colombiano considera que en esas condiciones Los periodistas y los medios se han resignado y han incurrido en la indignidad de plegarse, o en la Debilidad de silenciarse, otros han visto la oportunidad de afinar las armas del oficio para ponerse al servicio de la Sociedad y servir como fiscales y voceros de toda la población Sobre si siente amenazada la libertad de expresión en El mundo, refiere que ésta siempre ha estado amenazada porque donde alguien ejerce un poder necesita silenciar o controlarla Información Ejercen ese poder, los gobiernos que, quieranlo o no, sienten la necesidad de controlar la información, esto vale por igual Para políticos, empresarios, publicistas, militares, religiosos o intelectuales Cada uno de ellos, desde su plataforma de poder, ve la libertad De expresión como una amenaza, o como un límite El propio periodista o empresario de comunicación también quiere valerse de La información para su beneficio, esto lo convierte en un peligro, real o potencial, para la libertad de expresión Y Remata Hay que recordar que la libertad no la da ni la quita a nadie Cada uno la construye o la destruye La libertad nunca está ahí, siempre está en construcción Una persona construye al tiempo su ser ético y su Ser libre No se puede dar lo uno sin lo otro ¿Y quién es él? Nació en Colombia en 1932 y tiene Más de 53 años dedicado al periodismo Ha sido periodista durante más de 53 años Como reportero de televisión durante 27 años y columnista en los diarios El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Heraldo Defensor del lector en El diario El Tiempo y en El Colombiano Ha recibido diversos premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Círculo De Periodistas de Bogotá en la categoría de prensa en 1993, así como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar En 1985 y 1986 Premio Nacional de Cultura de la Universidad de Antioquia Premio Simón Bolívar a la vida y Hora Premio a la excelencia periodística Gabriel García Márquez de la FNPI 2014 Doctor Honoris Causa de la Universidad San Andrés de la Paz, Bolivia 2015, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo desde 1995 Experto en ética periodística, catedrático de la Universidad de los Andes y conferencista en temas de comunicación social Actualmente director de la revista Vida Nueva Colombia Es Autor de 22 libros Sus respuestas en el consultorio ético de la FNPI han sido compiladas en dos libros El Zumbido y el Moscardón Volumí 2 Cultura Generación, la revista de contracultura que perdura teatro Zaratustra Una obra Que explora la mediocridad humana